Hola, desde Orlando quiero saludar a cada uno de ustedes gracias a la tecnología. He podido hacer este videito que yo sé que es muy corto y que no es suficiente para poder agradecerle a ustedes todo lo que han hecho por mí, pero yo sé que les va a encantar porque lo estoy haciendo con todo el amor del mundo y con todo el amor de mi corazón. Así que les quiero agradecer porque hoy es un día muy especial para mí y para ustedes. Primero porque hoy cumple mi mamá, mami te amo. Qué pena que no puedo estar contigo, pero yo sé que voy a estar contigo después. Así que no importa, te quiero mucho y felicidades en tu cumpleaños. Y segundo, hace un año atrás, Marian sacó su primer disco compacto, que fue un éxito gracias a cada uno de ustedes porque compraron el disco, porque les encanta mi música, porque se disfrutan lo que hago y lo que más amo que es cantar. Quiero agradecer a mi casa disquera Univision Music por confiar en mí desde el primer momento y a todas las personas que de alguna forma han colaborado en mi carrera artística. Gracias, gracias, gracias mil, porque no tengo la vida para poder agradecerle y para poder devolverle ese esfuerzo que han dedicado a la carrera de Marian. A mi fanaticada, a mi fan club, a la presidenta de mi fan club, Grecia, gracias por esa dedicación que tienen hacia mí, gracias por todos los mensajes en MySpace, en Facebook, gracias por todas las fotos, gracias por estar en cada presentación, gracias por estar viéndome en cada programa, gracias por opinar, gracias por sus consejos, gracias por su amistad, gracias por todo. Gracias a mi fan club, gracias, 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 les quiero decir que los quiero muchísimo, que no me voy a arrepentir nunca de haber escogido esta carrera, porque ustedes me han demostrado que lo que yo hago les gusta, que lo que yo hago los llena, así que un beso bien grande y les quiero decir que les tengo una sorpresa bien grande, estoy como Jennifer Lopez, lo que pasa es que yo no escondo nada y tampoco estoy en cinta, lo que les quiero decir es que en marzo de 2008, gracias a ustedes, Marian va a sacar su segundo discompacto, así que un aplauso allá en su casa, donde me esté viendo, no sé en dónde va a estar circulando este video, pero donde quiera que usted esté, aplauda, porque gracias a usted, a ti, gracias a mi casa disquera, gracias a mi manejador, gracias a mi familia, que los amo con todo mi corazón y que me han apoyado desde el principio y que han visto que mis metas se han logrado, gracias a eso Marian va a poder sacar su segundo disco, que yo sé que va a ser igual o mejor que el primero, así que les mando un beso bien grande desde Orlando, estoy súper contenta, estoy súper bien para todos los que me han dicho que cómo estoy, que así tiempo no me ven, van a saber de mí muy pronto y les quiero decir que los quiero mucho y gracias, 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 gracias. Y soy tuya cuando gustas y me siento tu mujer Es que te amo, ya lo ves Amén